Toda la urea que ProFertil va a producir desde ahora hasta el 15 de noviembre, que es el momento donde vamos a tener que hacer una parada extensa de nuestra planta, la idea es canalizarla dentro del marco de este acuerdo al que estamos haciendo mención. La segunda cuestión que es importante tener presente es que esta urea que nosotros vamos a tener disponible no alcanza para cubrir el 100% de las necesidades de urea que se dan en esta parte del año. Esto es lo que explica el por qué surgen tantos requisitos, porque lo que queremos asegurarnos es que el que nos está pidiendo la urea sea un usuario de urea y evitar principalmente la especulación que sería muy fácil ceder en estas circunstancias. La principal preocupación es que las cosas se deciden siempre sin nuestra participación y nosotros recibimos las consecuencias económicas, las malas consecuencias económicas. El gobierno sigue mintiendo a la gente y bueno, yo estoy personalmente muy molesto, no sé si cometo el riesgo de involucrar a las entidades, pero yo estoy muy molesto porque para mí toda esta serie de ejecutivos o las empresas en sí son funcionales al gobierno. Nadie dice que no pudieron producir porque el gobierno no les abasteció gas, tampoco afirman que en su momento tuvieron grandes paradas por falta de energía eléctrica. Otra cosa que me fastidia, en los requisitos que tenemos que cumplir, tenemos que hacerlo bajo escribano, en declaración jurada, prometiendo que no vamos a hacer especulación y demás, pero el gobierno esto lo soluciona muy fácil, que deje libre comercio como lo determina la constitución y se termina la especulación. Yo no sé cuál es el temor del gobierno y del resto de la gente que lo sigue de que nos pongamos especuladores. Y bueno, la última es que, bueno, con todas las letras estamos haciendo pelota la producción. Así nos está yendo. Es la sensación que tienen las producciones. Totalmente, totalmente. Estamos haciendo cada una de estas manifestaciones rogando para que nos dejen producir, para que nos dejen trabajar. Y esta gente nos sigue llenando de complicaciones y todas estas cosas por el estilo. ¿No nos dejó satisfecha la reunión? No, para nada. No, no, para nada. No estoy satisfecho. De hecho, no teníamos otra expectativa. ¿El enojo es con la empresa, con el gobierno, con ambos? El enojo es con el gobierno y con todos aquellos actores que son funcionales a esta anarquía y a este desequilibrio económico que está haciendo el gobierno. Esta distribución de la riqueza que está diciendo el gobierno está dejando a los pequeños y medianos productores. Hay que tener 15.000 dólares. 15.000 dólares para retirar un camión de 30 toneladas que tampoco dice que lo van a entregar en 48 horas y 72, lo que sea, no nos dicen. O sea, que un productor tiene que venir, traerle 15.000 dólares, no puede vender trigo, porque el trigo, si le venden el trigo, los exportadores y los molinos le arrancan la cabeza. La ganadería está re complicada. Entonces, nos rompieron todos los esquemas, todo, totalmente, estamos desahuciados.